El viernes 18 por la tarde tendrá lugar la entrega del premio Ciudades Patrimonio, que patrocina al grupo. En esta oportunidad, como ya supongo que sabéis, se falló en la ciudad de Alcalá de Henares, en la última Asamblea Ordinaria del mes de junio pasado, al equipo de investigación de Atapuerca, formado por Arsuaga, Carbonell y Bermúdez de Castro. Con este galardón, el grupo quiere reconocer la trascendencia de las investigaciones llevadas a cabo por los premiados, justamente cuando se cumple el 16º aniversario de la creación de esta asociación. El 29 de septiembre está previsto un workshop en la ciudad de Buenos Aires, en colaboración con Tourspaña, para promocionar los 13 destinos turísticos. Este perículo promocional, como digo siempre, de la mano de Tourspaña, va a continuar por Estados Unidos de América, previsiblemente está por confirmar todavía en la ciudad de Nueva York, en la que ya estuvimos, pero la gran manzana, como se dice, se come todo y hay que volver una y otra vez, es un buen mercado para nosotros. Y la ciudad de Boston, lo que tendrá lugar entre el 20 y el 22 de octubre próximos. Y también, de la mano de Tourspaña, en ese gran convenio del que acabo de hablar, pues finalizaremos este periplo de este año en la Concepción Helvética, en Suiza, en las ciudades de Zúrich y Ginebra, en el mes de noviembre.